Bien, y sea toda la información internacional y de Venezuela del momento. Bien, arrancamos porque Nicolás Maduro quiere secuestrar las primarias, pero existe una manera fácil de evitarlo. Hace 10 días, a un mes de las primarias de la oposición, el Consejo Nacional Electoral decidió ofrecer asistencia técnica para efectuar estos comicios. Esta oferta implica el uso de la plataforma de votación automatizada del CNE y un aplazamiento de un mes con respecto a la fecha ya estipulada. Es evidente que la movida fue otra maniobra sucia de la dictadura para tratar de sabotear las elecciones, fomentando divisiones entre sus adversarios. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Primarias decidió rechazar la oferta y mantener su cronograma. Y como la oposición no cayó en su trampa, el CNE divulgó el lunes un comunicado alegando que tiene competencia exclusiva para realizar elecciones de Venezuela. En otras palabras, le dijo a sus adversarios o hacen primarias con nosotros o no se hacen. Así de claro como lo escuchan, esto deja a la oposición en una encrucijada. Aceptar esta grosera e ilegal intromisión del gobierno, con todos los peligros que eso conlleva. O arriesgarse a hacer unas primarias que la dictadura considera ilícita y tiene el poder para impedir. ¿Qué camino debe elegir? Antes de responder a esta pregunta, hagamos un breve repaso de lo que ha venido ocurriendo. El pasado junio, la CNP envió una comunicación al CNE como antesala a una potencial solicitud de asistencia técnica. En la carta se pedía, entre otras cosas, autorización para un conteo paralelo adicional al de la plataforma automatizada. Un operativo para actualizar el registro electoral, la garantía del secreto de la identidad y la habilitación de cierto número de centros de votación, nada que no fueran requisitos básicos. El CNE respondió a la CNP en lugar de una respuesta. La oposición recibió poco después la noticia de la renuncia introspectiva de todos los rectores del CNE. Una abribonada de la dictadura para volver aún más chavistas un órgano ya controlado por el chavismo. Al frente del nuevo CNE, el gobierno colocó a Elvis Amoroso, quien ha impulsado las inhabilitaciones de candidatos opositores. Y el mensaje ha sido claro. A Nicolás Maduro no le interesa si quiere enviar señales de buena voluntad en las negociaciones con sus adversarios para permitir unas elecciones presidenciales libres y justas. Ante este escenario, la oposición tomó únicamente la decisión más razonable que podía tomar. Realizar las primarias mediante un proceso manual y autogestionado. La renuncia repentina de los rectores provocó un raro consenso sobre la forma de elegir al candidato único. El 22 de octubre, el CNE decidió hacer la ya mencionada oferta de asistencia. Al mismo tiempo que la dictadura investiga el financiamiento de las primarias, lanzando ominosas amenazas y amedrantando a los miembros de las juntas regionales. Su órgano electoral, casi cuatro meses después de la masiva de la CNP, expresó su deseo de ayuda a la oposición. Si declaró lo han dejado. Por supuesto, la verdadera intención del gobierno no es asistir, sino sabotear las primarias. Prueba de ello es que, después de que la CNP rechazara la oferta de asistencia, los miembros del CNE declararon que solo ellos pueden organizar elecciones. El supuesto deseo de ayudar él se transformó en un atropello y una imposición. En primer lugar, el aplazamiento mismo de las primarias es una manera de sabotearlas. No hay que olvidar que ciertas voces de la oposición cuestionan la viabilidad logística de la elección y que a algunos candidatos convienen más dejar la fecha como está y a otros aplazarla. El gobierno busca profundizar estas divisiones. En segundo lugar, metiéndose en las primarias, la dictadura podría perjudicar la elección a través de las inhabilitaciones y el voto en el exterior. La semana pasada, en una reunión entre el CNE y la CNP, para discutir la oferta de asistencia, Elvis Amoroso se comprometió a respetar la inscripción de los 13 candidatos que están compitiendo en las primarias. Pero en la propuesta formal de asistencia del CNE, se establece un lapso de tres días para las postulaciones de candidatos. ¿Qué garantía existe de que se permitirá la participación de todos los candidatos si tienen que postularse ante el CNE? Así como lo escuchan. ¿O qué garantía hay de que el Tribunal Supremo no ordenará al órgano electoral que impida la inscripción de los inhabilitados? Lo mismo se aplica al voto en el exterior. ¿Qué garantías hay de que el gobierno lo permita? Finalmente, este es el tema del sistema automatizado de votación. En su oferta, el CNE se comprometió a hacer seis auditorías, la mitad de lo que normalmente se requiere. Como ha dicho Eugenio Martínez, aceptar este número reducido podría establecer un precedente negativo para las elecciones presidenciales del 2024. Si la oposición aceptara solo seis auditorías en las primarias, ¿por qué se harían 12 en el próximo año? Frente a este difícil escenario, la oposición tiene que pensar con creatividad y ser flexible en su estrategia. Para mí sería un error agachar la cabeza y aceptar esta imposición del CNE. Pero también es riesgoso ignorar esas maniobras sucias y exponerse a que la dictadura declare ilegal las primarias y las impida a las fuerzas. ¿Tiene que haber un plan de contingencia? Por eso creo que si el gobierno sigue empeñado en escamotear los comicios, debe considerarse la posibilidad de hacer una encuesta para elegir al candidato. A través de este mecanismo, se le cerraría al chavismo la posibilidad de impedir la elección de la bandera opositor. Representantes técnicos de todos los contendientes podrían participar en el diseño, realización y verificación de la encuesta o las encuestas. Los desafíos logísticos del sondeo serían muchos más fáciles de superar que los de organizar unas primarias que el gobierno está empeñado en sabotear y si acaso en pedir. A nivel político, no es fácil dar un giro a estas alturas, pero el gobierno podría privar a la oposición de cualquier otra alternativa. Así como lo están escuchando mis amigos, eso es lo que está pasando en Venezuela. Continuamos con más información. Bien y continuando con más información internacional que sigue para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sin McCarthy. La decisión de McCarthy de no volver a postularse acelera el proceso de encontrar un nuevo orador. Podrán celebrar las elecciones para presidente el miércoles 11 de octubre. La revuelta conservadora que derrocó en la hora el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha dejado a la Cámara en un estado de parálisis para que se encuentre un nuevo presidente. Eso aumenta las posibilidades de un cierre del gobierno de Estados Unidos el próximo mes y un retraso en la asistencia adicional a Ucrania. Quien está ahora a cargo, Patrick McHenry, republicano de Carolina del Norte, es ahora el orador provisional. Según las reglas, está limitado en sus poderes y probablemente no pueda llevar a cabo ningún asunto legislativo normal. Su tarea principal es organizar la elección de un nuevo orador si se produce un impase sobre la elección de alguien que para ese puesto. La Cámara de Representantes podría otorgarle a McHenry la autoridad por tiempo limitado para presidir así el debate y las votaciones sobre proyectos de ley ordinarios. Eso, sin embargo, requeriría un voto mayoritario. ¿Cuándo se elegiría un nuevo orador? La decisión de Matt Carty de no volver a postular se acelera el proceso de encontrar un nuevo orador. Si hubiera intentado una guerra de desgaste con los ocho ponentes republicanos que provocaron su caída, habría prolongado el proceso. Matt Henry ha anunciado su intención de acelerar elecciones de presidente el miércoles 11 de octubre. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes celebrará un foro a puerta cerrada el martes, donde los candidatos presentarse para el puesto. La conferencia luego votaría para seleccionar a un candidato para la presidencia. Si urge un candidato fuerte, Matt Henry planea proceder con las votaciones en el piso para instalar a un nuevo orador. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más. ¿Cómo funciona la elección de presidente? La elección se llevará a cabo mediante votación nominal en el Pleno de la Cámara. Con dos vacantes en la Cámara de 435 miembros, un candidato debe obtener 217 votos para ganar si todos los miembros se presentaron y votaron. Ninguno se abstuvo votando presente. En enero, Matt Carthy se convirtió en presidente, pero solo después de un récord de 15 votaciones. Unir la conferencia republicana detrás de un candidato de consenso será difícil, dado los diferentes objetivos de los moderados y ultraconservadores de los distritos indecisos que derrocaron a Matt Carthy. Sí, señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Atención a todo esto porque el chavismo impulsa desaparición lenta de las estructuras de la democracia. Para lograrlo durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras paralelas que garantizan el avance de este proyecto bolivariano. Durante los últimos 20 años, la llamada Revolución Bolivariana se ha afianzado sobre una institucionalidad cambiante. La estrategia básica primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Se ha centrado en modificar el accionar y los fundamentos de las instituciones para garantizar el sostenimiento electoral del proyecto político, fortalecimiento del clientelismo y consolidar así el control social. A su llegada al poder, la Revolución Bolivariana se marcó objetivo modificar el sistema político electoral del país a través de la coexistencia de nuevas instituciones y eliminación lenta, pero sostenida de las estructuras políticas, jurídicas y económicas de la democracia venezolana. Para lograr así este objetivo durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Nicolás Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras institucionales paralelas destinadas a servir como plataforma operativa para la ejecución de políticas consideradas fundamentales para el avance y el sostenimiento del proyecto identificado como revolución, otorgándose así el aparato gobernante discrecionalidad absoluta para impartir justicia, organizar elecciones o administrar recursos. Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que, al menos desde el año 2019, se consolidó en Venezuela un estado de hecho, no solo por existir estado de derecho ni institucionalidad alguna, sino porque no existe poder público alguno, elegido o nombrado según lo que indica la Constitución. En el informe de la Organización sobre el Estado de la Justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, se recuerda que para el año 2022 el índice de Estado de Derecho, elaborado por la organización World Youth Style Projects, destaca de que Venezuela repite el último lugar por octavo año consecutivo de entre los 140 países evaluados. Una calificación similar a la que recibe Venezuela la obtienen países no democráticos como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo. Los datos de la WJP coinciden con las de otras organizaciones, como por ejemplo el Índice de Persección de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 entre 180 países evaluados. Según el análisis de los integrantes de acceso a la justicia, no sobra insistir en que desde el año 1999 la institucionalidad democrática en Venezuela fue transformándose progresivamente hasta que la disposición gubernamental de instalar un estado paralelo se intensificara en el año 2010, luego del fracaso del proyecto de reforma constitucional de 2007, que buscaba crear un orden jurídico conveniente a su ideología. Concretamente, instaurar el denominado Estado Comunal, lo cual sería materializado con posterioridad a través de las llamadas leyes del poder popular que introdujeron los consejos comunales, lo que el expresidente Hugo Chávez llamó la nueva concepción del federalismo. También conviene agregar el rol impulsor del régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro Moros para consolidar un estado paralelo y en consecuencia erosionar y desmantelar el estado constitucional de derechos contemplado en la Constitución, señores. Así como lo están escuchando, vamos a ver qué va a pasar con toda esa información. Continuamos con más noticias.